DJ Bola 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 DJ, pull-up DJ, pull-up DJ, pull-up DJ, pull-up DJ, pull-up DJ, hola, DJ, hola, DJ No hay guerra, me llaman y pilar También me llaman en ti También me llaman en ti Chicos, yo llaman en ti Chicos, yo llaman en ti Te llaman en ti Yo llaman en ti Yo llaman en ti DJ, hola, DJ, hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!